Dicen que hay momentos en la vida que no pueden ser captados con el ojo humano, pero en esta exposición de Martin Parr, sí se puede. Es el momento en el que se pueden captar esos pequeños instantes, en el que nos encontramos cara a cara con nuestras virtudes y nuestros defectos. Y solo en ese preciso instante en el que nos encontramos frente a la fotografía, nos damos cuenta de nuestra propia realidad y cómo esas piezas de nuestra vida, esas piezas de un puzzle, van encajando y somos capaces de mostrarnos cara a cara con lo que somos.